Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Todo el mundo está hablando del gran descuido de Rocío Carrasco Ayer en el especial de Monte Alto Con ese documental del precio, del silencio Y con esas ganas de amenazar a la familia Tanto Moedano como Ortega Cano, ¿no? Yo lo que no entiendo es que de repente Diga que cuidado Rocío Flores si hablas de mi marido Fidel Porque no entiendo Que te va a denunciar y él ya tiene ganadas Diez demandas de derecho al honor O por ejemplo que diga cuidado Gloria Camila Porque como hables de más Voy a sacar un documento que va a destrozar tu adopción Y que va a enseñar que tu vida es una quimera, ¿no? Que vas a caer del guindo Y que poco más y lo vas a perder todo Y así una tras otra Cada cosa que decía era una amenaza, ¿no? Rosa Benito que está para callar la boca Que cada día era una veleta Que eso lo decía Jorge Javier O sea, se ve que todo lo que dice está guionizado Y bueno, de Ortega Cano como que le iba a destruir la vida Si se equivocaba con ella, ¿no? Así era todo Pero todo era amenazas de demandar Todo era amenazas de todo Y cuando entró José Antonio Al principio iba chula Pero luego se desencajó Y se ve que tiene mucha inseguridad interior Y es que no se puede ir por la vida Diciendo que todo el mundo es malo Señalando a todo el mundo Y amenazando a todo el mundo Porque al final el descuido Hace que esa chulería pueda convertirse en un error Y ya no es que pierdas la noción de la realidad O que te conviertas en el hazmerreír del público Porque a veces parecía que ayer Lo importante era que el público se divirtiese Aparte de todo el daño que se estaba haciendo, ¿no? Sino que todo lo que está haciendo Le puede volver a un boomerang Y puede perderlo todo Puede perder el beneplácito de una productora Como la fábrica de la tele Que Fidel se canse Y de repente decida ya Ir por libre por su cuenta O incluso quedarte aún más sola de lo que está ¿Vosotros qué pensáis? ¿Le va a salir gratuito a Rocío Carrasco Todo el daño que está haciendo a los suyos? Comentad, opinad Dadle al canal de suscribirse Un beso enorme Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!